El presidente municipal de Coyotepec, Sergio Anguiano Meléndez, inició con obras públicas en la localidad, como es el caso de la pavimentación de la calle Hermenegildo Galeana del barrio Iztapalcalco, y la introducción de 400 metros lineales de drenaje en la calle Agustín Lara del barrio Caltenco. Entonces, miren, esta obra, se logró rescatar este recurso, ya se había programado con la administración anterior, nada más que estos 3.700.000 pesos se iban a regresar, y es un fondo que le llega al municipio que se llama FIS, así todo el mundo, bueno, nosotros en la administración lo conocemos como esta partida presupuestal FIS. Si van a perder esos 3.700.000 pesos, el anterior presidente los quería regresar porque dice puedo tener problemas, incluso están canceladas ahí varias cuentas bancarias del ayuntamiento por casi aproximadamente 8 millones de pesos que se tienen, deudas con empresas, con personas que demandaron al municipio que trabajaron mucho tiempo, entonces ahí 8 millones que pudieron haberse utilizado en obra pública. Armando Gutiérrez, Coyotepec, Estado de México, Cuadrante Informativo.